Miembros del movimiento Los Malnacidos cumplieron su amenaza y realizaron una protesta con el bloqueo de tres carriles de acceso al Estadio Sonora, donde inició la serie del Caribe de Béisbol. Los ciudadanos que exigen la derogación del impuesto a la tenencia vehicular dejaron solo un carril, provocando demora a los aficionados que se trasladaron en sus automóviles a la sede de la Justa Deportiva, que reúne a los equipos de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México. Las protestas fueron vigiladas por decenas de agentes de las policías municipal y estatal investigadora, que resguardaron toda la ruta hacia la Puerta Oeste, donde fue construido el estadio con capacidad para 16.000 personas. En redes sociales de Twitter y Facebook, miembros de ese movimiento denunciaron que oficiales del grupo de respuesta táctica de la policía golpearon a una señora que trató de impedir la apertura de un segundo carril para agilizar el tráfico. Unas 100 personas lograron romper el cerco policiaco y se acercaron al perímetro del estadio, pero agentes antimotines les impidieron avanzar. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión.